Familias como la de usted, en donde se siente mucho el problema porque pues lo que queremos es que se enfermen menos. La acción de vivienda lo que busca es eso. Vamos a hacer equipo con Víctor Caballero para que los casos sean los menos en Yucatán y por supuesto en Mérida, en donde mucha de esta necesidad va a ser resuelta a través de las 200 mil acciones de vivienda que estaremos realizando.